Quiero saludar a esta compatriota, a esta mujer que tienes alante, esta... ¿Qué pasó? Dina, Dina, ¿quieres decir algo? Que no oye. La seguridad está allá afuera. ¿Está afuera la seguridad? Tengo que salir. ¿Te están llamando? Voy a dejar a mi amiga en tu... Sí, sí, sal, sal, nos quedamos en espera aquí. La van a detener en directo. No sé. Sí, precisamente la van a detener en directo. No sé si podéis... Eso es, eso es. Eso es, para ver qué va a pasar. A ver, estamos... Nos podemos grabar ahora. ¿Nos podemos grabar ahora, eh, cuadro? ¿Podemos escuchar lo que le dicen? Voy a ver. Que no te pongas en peligro, evidentemente, pero sí se puede escuchar la conversación. A ver si se puede escuchar. Pero no te pongas en peligro, eh, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo la seguridad llama a nuestro contacto en Cuba y habla con ella? Estamos en directo y no sabemos lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Alguien de aquí habrá llamado a Cuba y habrá avisado que estaba en la televisión? La estamos viendo por lo menos a ella a ver qué ha pasado. Dina. Vale. ¿Me escuchan? Sí, Dina. A ver, me llevan para Zapata y Cés en vivo desde España. Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. ¿Están informando desde España, desde vivo? En vivo. No, en vivo. En vivo. Ah, había entendido mal, perdón. Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Dina. ¿Me tengo que decir? Dina, sí. ¿Te van a detener? ¿Te van a detener? No lo sé, me dijeron que lo acompañen. No lo sé, me dijeron que los acompañaron. Va. ¿Vas tú sola? No, no, bueno, sí. Mis amigos irán detrás. ¿Mos amigos irán? Bueno, pues... Me tengo que ir. Ve, vamos a intentar porernos. ¿Qué te ha grabado? En contacto con... ¿Eh? Queremos saber qué ocurre mañana, si podemos hablar contigo otra vez. Bueno, se ha cortado ese Skype. Yo no sé si, yo me imagino, si no nos está viendo nadie de exteriores, pues, que alguien, no sé, tenemos que ponernos en contacto porque esto que estamos viviendo en directo es absolutamente inédito. En televisión yo no la había vivido nunca, desde luego. Veremos, esperemos que mañana podamos hablar con ella y podemos, y veremos si podemos descifrar esa conversación que han tenido en la puerta.